Gracias, Sara. El ruido del silencio, de Sara Martínez. Dice el filósofo norteamericano Noam Chomsky que el verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires. Y es que lo que se cuece en este universo que se refleja todos los días en informativos, tertulias y en nuestra propia reflexión nocturna diaria, nos crea una agenda vital poco asegurada de posibles estampidas. Reconozcamos que cada día somos más virulentos con el diferente o el antagónico, porque al final todo lo que no se corresponde con nuestra propia estructura se cuestiona y, en el peor de los casos, lo dinamitamos del contexto público. Nos seguimos quedando con la última hora mediática, amparada en esos medios que nuestro traído filósofo de hoy llama bomba atómica que destruye los cerebros. Reflexiones que engrosan estos tiempos donde nos falta más ponderación y nos sobran demasiados mensajes repetidos. Ya lo decía el propagandista nazi Yussef Goebbels, carga sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con el ataque. Tremendo remedio a la vida diaria de los ciudadanos. Hemos bruñido la semana a golpe de semiacuerdos presupuestarios pendientes de otras líderes parlamentarias y encontronazos de sentimientos patrios hacia una historia que cada vez fechamos peor y que nos embalontona en ese desánimo de unos contra otros. Lo deficiente de estos posicionamientos es que, al final, algunos se adueñan de los sentimientos más cercanos, que deberían ser de todos, originando ese germen que siempre termina gestando al salvapatrias de turno. El propio Chomsky nos recuerda que, en lugar de estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas. Y, desgraciadamente, de esto último andamos muy escasos. Mientras unos siguen intentando repetir modelos históricos que no conllevan ni mayor riqueza ni irrenunciables libertades, otros se obstinan en adelantar pequeños pasos para no recibir el oprobio virulento de los contrarios. Quiero pensar que, a pesar de las voces dominantes que tanto ensordecen al diálogo público, seguimos retornando cada noche a nuestra reflexión personal para poner orden a tanta mensajería mediática. Quiero creer que, además de banderas, eslóganes e insignias varias, tendremos a bien meditar cómo avanzamos en esta tierra que pisamos y en la que enseñamos a caminar a nuestros sucesores. Necesito creer que somos mayoría a quienes nos surge una responsabilidad de acción para embellecer nuestro paso por el mundo, tan temporal y efímero. Ya lo decía Eduardo Galeano, culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. Pero para ello es necesario un buen silencio que nazca del respetuoso ruido de todos. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. 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 Sé feliz.